El examen de antígeno prostático específico se hace para ayudar a diagnosticar y hacerle seguimiento al cáncer de próstata en los hombres. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. Esta prueba puede detectar la presencia de una sustancia producida por la próstata llamada antígeno prostático específico y permite saber si existe un cáncer aún en aquellos casos en los que no se presentan síntomas. Este examen nos puede indicar la presencia de factor cancerígeno en la próstata. Es muy ideal que se lo practiquen los hombres mayores de 45 años. No quiere decir que los que tengan menos de 45 años no se lo puedan realizar. Las personas que han tenido antecedentes familiares. Después de los 40 años, muchos hombres tienen problemas urinarios debido a los cambios que se presentan en el organismo debido al proceso natural de envejecimiento. Sin embargo, los pacientes solo consultan cuando los síntomas son inaguantables. Cuando la persona empieza con mucho dolor para orinar, que la persona a veces siente la sensación de que debe eliminar más, siente la sensación de que aún tiene la vejiga llena a pesar de que eliminó. ¿Por qué pasa esto? Porque a partir de los 40 años la próstata empieza a aumentar de tamaño y ocasiona una hipertrofia en la uretra, disminuyendo el tamaño de la uretra y por eso se dificulta tanto que pueda eliminar la persona. El examen del antígeno prostático específico es una herramienta importante para detectar el cáncer de próstata, pero no es infalible. Otras afecciones pueden causar una elevación en este antígeno como una próstata más grande, infección de la próstata, infección urinaria, exámenes recientes en la vejiga o en la próstata, eyaculación o relaciones sexuales recientes. Este examen se toma a través de una muestra de sangre, idealmente en ayunas. El paciente le debe referir al auxiliar de laboratorio clínico, al bacteriólogo, qué medicamentos está ingiriendo, porque hay algunos medicamentos que pueden interferir en el resultado de dicha toma. Los hombres que tienen un nivel del antígeno prostático específico de 4 a 10 tienen una probabilidad de 1 en 4 de padecer cáncer de próstata. Si el antígeno prostático específico es mayor de 10, la probabilidad de tener cáncer de próstata es de más de 50%. ¡Gracias! ¡Gracias!